Música Vinimos a la zona de Casarichi a encontrarnos con Rafael, que es el responsable de Agroquímico Borrego. Rafael conoce bastante bien nuestro negocio desde los diferentes puntos de vista porque es tanto distribuidor de ascenza como técnico y agricultor olivarero. Rafael, háblanos del Cobines Fuerte, ¿por qué crees que son tantos los años que lo están avalando? Cobines Fuerte llevamos del orden de 18-20 años utilizándolo, prácticamente casi desde que salió. Es un producto muy bien terminado y es un producto de los que consideramos óptimo, óptimo económico. Es decir, producto de gran calidad con unas condiciones económicas bastante equilibradas. Tras la aplicación, la planta, el olivo en sí, toma un color verde natural. Es debido al ferrocianuro que utilizamos como pigmento. Vamos a incorporar un nuevo producto fungicida en el catálogo Flecha Supreme, como bien sabes. ¿Qué piensas sobre ese producto? Este producto es un producto que llevamos ya mucho tiempo demandándolo, tanto los agricultores como los distribuidores, ya que es un producto preventivo, curativo y erradicante de repilo. Ya hace tiempo que lo demandábamos a la caza. De hecho, es bastante potente porque son dos moléculas que ya las conocemos de por sí, de forma individual. En conjunto, imagínate lo que es capaz de llegar. Hoy en día no tratamos cuando queremos, sino cuando podemos. Entonces, hay veces que llegamos a las fincas ya con bastante inoculación de repilo. Y con los cobres convencionales no tenemos nada que hacer. Entonces, necesitamos productos curativos y productos que tengan la mayoría de ellos unos plazos de seguridad bien cortos y que podamos mezclar con el resto de productos. ¿Qué piensas sobre Ascensa? Háblanos un poco sobre ella. Pues Ascensa, llevo ya varios años trabajando con ella, es una compañía que no para de innovar y sobre todo en el tema de olivar, que es lo que más me atañe en concreto a mí como agricultor y a mí como empresa. Cumple perfectamente con el plan de tratamiento de olivar y con una calidad bastante alta. Ascensa. Forming your future.